¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, quien les habla, la doctora Jalcriña. Vamos a resolver pediatría. Estamos en el curso intensivo, Pediatría 3. En este tema vamos a desarrollar algunos capítulos, como por ejemplo, cardiología, hematología y algunos temas de cirugía pediátrica. Bueno, comencemos. Vamos a desarrollar el área de cardiología. Bueno, dentro del área de cardiología hay una de las patologías más frecuentes que se da en la etapa pediátrica, que son las cardiopatías congénitas. Estas cardiopatías congénitas vienen a ser las malformaciones cardíacas que se presentan en el momento del nacimiento como consecuencia de algunas alteraciones durante la organogenesis. Esas alteraciones pueden ser debidas tanto a un factor genético como también a un factor ambiental. Dentro de los datos epidemiológicos hay que saber que aproximadamente 9 de cada, por cada 1.000 nacidos vivos van a tener un problema de cardiopatía en cuanto a los niños. La frecuencia en casi todas las cardiopatías es mucho más frecuente en varones, excepto dos. Hay que tener en cuenta que dos de ellas predominan en las mujeres. Acá está el CIA y el PSA. En el resto de cardiopatías congénitas, todas los varones van a ser mucho más frecuentes. El 5% de los niños que tienen cardiopatía congénita son portadores de una anomalía cromosómica. Es decir, si es que ustedes se enfrentan a un paciente que tiene cardiopatía congénita, hay que buscar si es que tienen alguna otra alteración cromosómica y buscarle el tipo de alteración que pueda tener. Primero, el 25% de estos niños con cardiopatía pueden presentar alguna malformación en algún otro sistema. Entonces, hay un porcentaje regular en el cual puede ir alguna otra malformación. Dentro de las cardiopatías congénitas en la edad pediátrica, nosotros tenemos la frecuencia de cardiopatías. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Es el CIB, comunicación interventricular, en aproximadamente 25 al 30%. Esa es la cardiopatía congénita más frecuente en la edad pediátrica. Le siguen en importancia el PSA y el CA, más o menos 10%, en promedio cada uno de ellos. Acordándose también que el CIA es la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto. La cardiopatía que se puede diagnosticar en la etapa del joven, en este caso el puber o el adulto joven, es el CIA. Si ustedes ven, las tres primeras son cardiopatías asianóticas y la cuarta viene a ser la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía congénita asianótica más frecuente. Pero está más o menos en un cuarto lugar con respecto a todas las cardiopatías. Luego se le sigue estenosis pulmonar, coartación de la horta, transposición de grandes arterias. Aquí un punto adicional que hay que saber que la transposición de grandes arterias o de grandes vasos es la cardiopatía congénita más frecuente en la etapa neonatal. La cardiopatía congénita asianótica más frecuente en la etapa neonatal. Después de la etapa neonatal, la tetralogía de Fallot viene a ser la más frecuente de todas las asianóticas. O sea, el único periodo en el cual la tetralogía de Fallot no es más frecuente o no se diagnostica con mayor frecuencia es la etapa neonatal. Acá es un cuadrito para que ustedes vean las relaciones con algunos síndromes o alteraciones. Por ejemplo, el síndrome de Down puede tener este tipo de patologías cardíacas. El más frecuente en el síndrome de Down es canal AB. Es la cardiopatía congénita más frecuente que se va a presentar en el síndrome de Down. Le sigue CIV, PSA, pero lo que ustedes ven que está más acentuado, en este caso son las más frecuentes en este síndrome. Si ustedes hablan de coartación de la horta, ustedes diagnostican un cuadro de coartación de la horta, lo que tendrían que pensar es que el paciente puede tener un síndrome de Turner, si es una mujer. Eso también lo tienen que tener en cuenta. O sea, cuando ustedes hablan de coartación de la horta, acuérdense de síndrome de Turner. Síndrome de George va a control coarterioso, criduxagma y de gato, PSA es la más frecuente, síndrome de Nunan, en este caso es la estenosis pulmonar, rubiola congénita. Miren ustedes, las dos son las más importantes, el PSA y la estenosis pulmonar en ambas con la misma frecuencia. Rubiola congénita, PSA y estenosis pulmonar es la cardiopatía congénita más frecuente en este tipo de infección congénita. Hijo de madre diabética, transposición de grandes vasos y el síndrome alcohólico fetal C y APCA. Bueno, estas son algunas asociaciones de las patologías o los síndromes más frecuentes que ustedes le podrían preguntar. Ahora, dentro de la clasificación habíamos mencionado que hay las cardiopatías que son las asianóticas y las cianóticas. Dentro de las asianóticas se clasifican en aquellas que tienen flujo pulmonar incrementado, en las cuales lo que va a conllevar es que hay una sobrecarga de volumen, y dentro de estos flujos pulmonares aumentados están todas aquellas que tienen un SHAN de izquierda a derecha. Por lo tanto, van a aumentar el flujo a nivel de las cámaras derechas y eso va a condicionar que el volumen de sangre que llega a las pulmonares está incrementado. ¿Quiénes son las cardiopatías? C y B a la cabeza, C y A, APCA, canal A B. Esas son las cardiopatías congénitas asianóticas con flujo pulmonar incrementado. Las asianóticas con flujo pulmonar normal o que solamente tienen una sobrecarga de presión, están ahí la estenosis pulmonar, la coartación de la aorta, la estenosis aórtica y malformaciones del arco aórtico. O sea, estas cardiopatías no van a ocasionar, como en este caso, un flujo pulmonar aumentado, sino que el flujo va a estar normal. Y la otra parte son las cardiopatías congénitas asianóticas, perdón, acá está equivocado, son cianóticas, corríjanlo por favor, cardiopatías cianóticas y que se dividen en dos. Una que son las de flujo pulmonar incrementado y las otras que son de flujo pulmonar normal o disminuido. ¿Cuáles son aquellas que tienen flujo pulmonar incrementado? Son las que igual, tienen un shang en la cual está habiendo un flujo pulmonar de una cámara a otra y eso condiciona a que haya un mayor flujo a nivel de las venas, de las arterias pulmonares. En este caso, a la cabeza tenemos la transposición de grandes arterias o grandes vasos, ya doble, en este caso, drenaje venoso anómala pulmonar total, tronco arterioso, hipoplasia del ventrículo izquierdo, fístula arteriovenosa pulmonar. Acá también podemos tener ventrículo único, como también una de las patologías que nos va a ocasionar el flujo pulmonar incrementado. Y dentro de las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido, está la tetralogía de Fallot a la cabeza. Como ya hemos mencionado, de todas las cianóticas, la tetralogía de Fallot es la más frecuente y acuérdense que ustedes van a encontrar un flujo pulmonar normal, que va a ser al inicio de la enfermedad y luego van a encontrar que va a estar disminuido. Es decir que en la radiografía de Tórax, lo que van a encontrar es que las radiografías están totalmente radiotransparentes. Atresia tricuspidia, síndrome de Seinmeyer, estenosis de la arteria pulmonar y anomalía de Einstein. Ahora, lo que tienen que acordarse es que todas las cardiopatías que tienen flujo pulmonar incrementado, ya sean asianóticas como cianóticas, les va a dar clínicas de una clínica de sintomatología de insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es su sintomatología de este tipo de cardiopatías, en las cuales va a haber sobrecarga de volumen a nivel pulmonar y va a haber un bajo gasto cardíaco, signos de bajo gasto cardíaco y de sobrecarga de volumen. Y el flujo pulmonar, aquellas que tienen flujo pulmonar disminuido, habitualmente van con un cuadro de hipoxia, crisis hipóxica. Esa es la sintomatología que más adelante vamos a desarrollar cada uno de ellos para que ustedes puedan ver cuáles son las sintomatologías en cada una de estas cardiopatías. Ahora hablemos de cada una de ellas, las más frecuentes, sobre todo, no vamos a hablar de todas porque son demasiadas cardiopatías, hablemos de la más frecuente de todas que habíamos mencionado, que es la comunicación interventricular. Aproximadamente el 25 al 30% de todas las cardiopatías corresponden a los C y B. Hay cuatro clases, en este caso la más frecuente es el perimembranoso, las perimembranosos que están cercanas a la válvula órtica y a nivel del tracto saldílal, ventrículo izquierdo. Habitualmente está en el tabique fibroso, o perdón, en el tabique membranoso. Esta es la más frecuente de los C y B que se presenta. Luego hay otras, como las musculares, en este caso a nivel de la entrada, está relacionada sobre todo en la tricúspide y en la mitral, también tienen la trabecular y la infundibular o la supracristal que es la que está cercana, en este caso, al tracto saldílal del ventrículo derecho. Esos son los cuatro tipos de C y B que hay y acuérdense, la más frecuente es el perimembranoso. ¿Cómo va a ser la sintomatología en estos pacientes que tienen C y B? Va a depender del tamaño. Si nosotros tenemos que el C y B es un C y B pequeño, es decir, es un C y B restrictivo, la sintomatología a veces puede pasar inadvertida, puede ser asintomática en un gran porcentaje de los pacientes o ustedes pueden encontrar un soplo holocistólico para esternal izquierdo bastante fuerte, áspero y silbante. Este soplo holocistólico para esternal izquierdo habitualmente lo van a encontrar entre la cuarta y quinta espacio intercostal en la parte más baja, cuarto y quinto espacio intercostal con relación a la línea para esternal izquierdo. La radiografía de tórax puede estar la silueta cardíaca normal o una ligera cardiomegalia y van a encontrar un moderado aumento del flujo pulmonar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen un C y B grande, en la cual sí condiciona que haya un pasaje mayor de flujo hacia el lado derecho? Entonces, ustedes van a encontrar en este caso que el paciente va a ser signos, dice C, disnia de esfuerzo, anorexia, retardo por no estatural, infecciones pulmonares recurrentes. Este es uno de los cuadros en los cuales podemos a veces sospechar de pacientes que tienen C y B. y por lo tanto va a condicionar que haya una cardiomegalia en la radiografía de tórax. Y el soplo, a diferencia del anterior, que era un soplo holocistólico, en el C y B grande habitualmente ustedes van a encontrar un soplo mesocistólico. El diagnóstico, como en todas las cardiopatías, el diagnóstico nos lo va a dar el ecocardio. La ecografía va a ser la que nos va a dar el diagnóstico, ubicar la localización, el lugar. En algunas ocasiones necesitamos a veces cateterismo para poder identificar si es que no hay algún tipo de otra malformación asociada. Dentro del tratamiento hay que tratar la ICC, en este caso. Dentro del tratamiento lo que vamos a hacer es, lo que primero tenemos que hacer es tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. En aquellos pacientes que son sintomáticos lo que hay que hacer es tratar. Estos pacientes, la gran mayoría, lo bueno que tienen los C y B es que aproximadamente el 50% de los C y B cierran espontáneamente. Es decir, que no se hace un acto quirúrgico. A veces se puede esperar hasta los dos años para ver si es que siempre y cuando el C y B sea pequeño para que pueda cerrar. Sobre todo el perimembranoso que habíamos comentado que es el más frecuente. Ahora, si es que es un C y B muscular, la probabilidad de que cierre es bastante baja. Habitualmente los C y B muscular, la probabilidad es que vayan a cirugía. Cuando es un C y B muscular, lo ideal es hacer un acto quirúrgico aproximadamente a los 4 o 6 meses para poder corregirlo. En los lactantes que ya tienen hipertensión pulmonar, lo que hay que hacer es tratar de operarlo lo más pronto que se pueda, de preferencia antes del año de vida, para poder evitar la enfermedad pulmonar vascular obstructiva. Lo que pasa es que al haber un mayor flujo pulmonar, esto va a condicionar que a nivel de los vasos pulmonares, esto va a condicionar un proceso obstructivo a nivel bronquial y eso va a condicionar que este paciente tenga esos recurrentes. Entonces lo que debemos de llegar es evitar este tipo de proceso para que no nos ocasione mayor problema. Ahora hablemos del C y A. El C y A es, como habíamos mencionado, tanto el C y A como el PCA, aproximadamente cada una da un 10% de las cardiopatías congénitas. Y el defecto, en estos casos, el defecto más frecuente es el osteo secundum. Dentro de los defectos del C y A es el más frecuente y se encuentra a nivel del foramen oral. Ahí es donde ustedes van a encontrar este defecto. Otros tipos de C y A van a encontrar el osteo primum, que habitualmente está en la parte más baja del septum, ahí asociada a las válvulas auriculoventriculares. Otras con menos frecuencia, en este caso tenemos los C y A de tipo seno venoso, a nivel del seno venoso, y las otras a nivel del seno coronario. Son los otros defectos que pueden darse. Acordándose que el osteo secundum es el más frecuente de todas las otras malformaciones que pueden haber dentro del C y A. Habíamos mencionado que el C y A es la cardiopatía congénita más frecuente en la etapa del adulto joven o del adulto. Incluso se piensa que el C y A probablemente tenga un mayor porcentaje que el C y B en la etapa pediátrica. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que como las cámaras auriculares tienen menos presión que las ventriculares, por lo tanto la sintomatología en el C y A va a ser, durante toda la primera infancia va a pasar totalmente desapercibido. Por ese motivo es que no se diagnostica muchas veces el C y A en la etapa pediátrica. Y recién se llega a diagnosticar pues cuando ya ha habido ya, a través del tiempo, ya comienza a darle mayor sintomatología hacia el lado derecho, y por lo tanto les va a comenzar a dar un flujo pulmonar incrementado, pero ya en etapas avanzadas. Es por eso que el C y A es bastante difícil de diagnosticarlo. Y ustedes cuando ya van a encontrar, por ejemplo, en un adolescente, un prepur, van a encontrar fatiga, anorexias, a todas las sintomatologías de insuficiencia cardíaca, ya, signos pulmonares de congestión pulmonar, va a haber disminución del desarrollo pondo estatural, sobrecarga de volumen derecho, pueden encontrar cardiomegalia derecha, congestión pulmonar. El soplo, habitualmente es un soplo sistólico que ustedes lo van a ocultar, sobre todo a nivel del foco pulmonar. El gran porcentaje de los pacientes que tienen C y A, habitualmente no hay un cierre espontáneo, a diferencia del C y B, que habíamos dicho que hasta un 50% de los C y B cierran, acá no, la mayoría, la mayoría de los C y A, habitualmente no se cierran. Por lo tanto, excepto en estos casos, el C y A, o sea, un segundo, que sí pueden llegar a tener un cierre espontáneo, pero un menor porcentaje. El tratamiento es cierre quirúrgico en estos casos, ya, y la edad recomendada es más o menos entre los 3 y 6 años, lógicamente para que este niño haya sido diagnosticado a esta edad, es porque lo más probable es que ese C y A que tenga es un C y A bastante importante. Cuando son C y A pequeños, son como les manifestaba, totalmente asintomáticos, y no se diagnostican hasta la edad de adultos. Otra de las cardiopatías es el conducto arterioso persistente, ya, el PCA. Este conducto arterioso persistente presenta, habitualmente se debe a que hay, representa la porción distal del sexto artoaórtico hombronario, ya, su incidencia aproximadamente va de 1 en 2.500 a 5.000 recién nacidos, pero esta incidencia se incrementa siempre y cuando el paciente sea un prematuro. O sea, en los prematuros tienen una alta incidencia de tener PCA, más o menos 8 de cada prematuros en 1.000, ya, 8 en 1.000 prematuros, van a tener en este caso una mayor incidencia a diferencia de si son a término, ¿no? Por lo tanto, esta es la cardiopatía congénita más frecuente en la etapa de la prematuridad, ya. O sea, si ustedes encuentran un prematuro, tienen que pensar que si le encuentran un soplo, que la probabilidad que sea un PCA. Acá ustedes ven el defecto, habitualmente hay la persistencia de este conductor arterioso, ya, normalmente cuando los pacientes nacen, ¿no?, debido a que tienen todavía la circulación fetal al momento intraútero, una vez que nacen, pues, por el conducto arterioso habitualmente, como viene la sangre de las venas umbilicales, llega a las cavidades derechas, es una sangre que viene oxigenada, y a este nivel, cuando van a llegar a las pulmonares, este conducto arterioso es lo que va a hacer que pase sangre, ya, de las arterias pulmonares hacia el callado aórtico, ya, para poder darle una irrigación a nivel, a todo el organismo. Entonces, cuando ocurre el nacimiento, habitualmente ocurre un cierre. Este cierre, inicialmente va a ser un cierre funcional, ya, que va a comenzar aproximadamente en las 4 y 12 horas de vida, y como ustedes ven acá los porcentajes, de 20 a 40% se va a cerrar dentro de las 24 horas, y va a llegar a un 100% a las 96 horas. Ojo que ese es un cierre funcional. Y el cierre anatómico ya definitivo se va a dar al tercer mes de vida, ya, el 100% de los pacientes van a tener un cierre total, ya es un cierre anatómico, ya está totalmente obliterado. Ahora, ¿cuáles son las causas del cierre? Una vez que nace, lo que va a hacer el organismo va a inhibir la síntesis de protaglandinas y el aumento del PO2 va a condicionar que este conducto arterioso, que ha sido un conducto que ha estado totalmente permeable durante la edad fetal, pues se comience a cerrar. Entonces, lo que nosotros hacemos para el tratamiento en algunas patologías es, lo que hacemos es inhibir las prostaglandinas, en este caso con algunos aines, en algunos pacientes que tienen ductus persistente. Cuando los PCA son pequeños, habitualmente no presentan sintomatología de insuficiencia cardíaca. Ahora, si los PCA son grandes o moderados, habitualmente ya ustedes van a encontrar que va a haber un impulso ventricular izquierdo presente y en algunas ocasiones pueden encontrar también impulso ventricular derecho prominente. Algo que lo caracteriza al PCA es que los pulsos periféricos, para que ustedes los distingan, habitualmente los pulsos periféricos hacen saltón, o amplios o céler. Esa es la característica que ustedes van a determinar en cuanto a diferencias entre una y otra cardiopatía. O sea, el soplo, habitualmente el soplo va a ser continuo, es un soplo en maquinaria que le llaman, y se escucha mejor en foco pulmonar irradiado hacia la región infraclavicular izquierda. En los pacientes neonatos, habitualmente y sobre todo en los prematuros, ustedes van a encontrar un soplo continuo, sino habitualmente va a ser un soplo sistólico. Es un soplo sistólico y después de la etapa neonatal ya van a encontrar un soplo continuo. Eso es lo que menciona la literatura. Ahora, todo PCA que sea detectado a la exploración física debe ser cerrado. Todo PCA, por algún motivo que está permeable, tendría que ser cerrado siempre y cuando no esté asociado con una transposición de grandes vasos, que ahí eso lo vamos a ver más adelante. Incluso los PCA pequeños deberían ser cerrados porque hay un riesgo, un riesgo bien alto en cuanto a PCA de poder tener una endocarditis infecciosa. Por ese motivo es que se deben cerrar los PCA. El tratamiento, que es lo que hacemos para el cierre, habíamos mencionado, en aquellos pacientes neonatos y prematuros podemos usar fármacos como en este caso los que inhiban las prostaglandinas y en este caso usamos indometasina de forma endovenosa o ibuprofeno. Lo que más usamos es indometasina. El cierre quirúrgico habitualmente se ya da en lactantes a términos y sobre todo se podría esperar hasta los dos años si es que no hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Lo ideal es poder cerrarlo lo más pronto. También se puede hacer el cierre terapéutico por medio de cateterismo. Ya es otra forma de poder hacer en este caso el cierre. Acá una diferencia entre las tres que acabamos de hablar. Habíamos dicho que el más frecuente es el CIA con respecto a las dos anteriores. Entonces, las tres les van a presentar a ustedes sintomatología de insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, bajo gasto cardíaco y va a haber flujo pulmonar incrementado, es decir, van a ver ustedes una placa con congestión pulmonar. Sintomatológicamente, en cuanto a lo que es los soplos, acuérdense, el CIB, el soplo habíamos dicho que es holosistólico o pan-sistólico, que se oculta sobre todo en línea paresternal izquierda a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal. En el PCA, el soplo, como hemos dicho, es un soplo continuo, excepto en la etapa neonatal que habíamos dicho que solamente es sistólico. Y habitualmente esto lo encontramos sobre todo a nivel del segundo espacio intercostal, a nivel del foco aórtico. Y también irradiado a nivel infraclavicular. También pueden ustedes encontrar este soplo irradiado a nivel interescapular. El CIA es un soplo sistólico y activo. Esa es su característica cuando ustedes la encuentran. Acá hablamos de la localización del soplo. Otros datos adicionales, como habíamos mencionado, en el PCA los pulsos periféricos son amplios. No se olviden de eso, son amplios o saltones. En las roderas pectoras, en los tres tipos, ustedes van a encontrar un aumento a nivel intersticial bilateral, una congestión pulmonar. En cuanto al EKG, en el C y B van a encontrar ustedes un eje desviado hacia la izquierda con crecimiento ventricular izquierdo. En el C y A van a encontrar ustedes desviado hacia la derecha con un bloqueo de rama derecha. Tratamiento, habíamos dicho que el cierre es espontáneo en el 50% de los C y B, porque la gran mayoría son perimembranosos, y por lo tanto los tres años deberían de cerrar. El PCA, como habíamos mencionado, todos los PCA que se encuentran deberían de ser cerrados, ya sea por manera, ya sea de una manera por tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Y en el C y A, en este caso, el cierre debería de ser siempre quirúrgico. Ahora hablemos de otra cardiopatía, que es la coartación de la aorta. Habíamos dicho que esta coartación no es de flujo pulmonar incrementado, sino que nos va a dar un flujo pulmonar normal. En la cual va a haber una estrechez a nivel de la aorta, en el trayecto de la aorta, habitualmente va a haber una estrechez, y esa estrechez va a condicionar que no hay un pasaje de flujo sanguíneo adecuado hacia las partes distales. Es más frecuente, en este caso, en pacientes varones, y ya les había mencionado, si ustedes diagnostican coartación de la aorta en una mujer, habría que pensar que esa paciente pueda tener síndrome de Turner. ¿Cuál es la sintomatología que ustedes van a encontrar? Van a encontrar disminución o retardo del pulso femoral comparado con el pulso de los miembros superiores. O sea, a nivel de los miembros superiores, el pulso lo van a encontrar, en este caso, mucho más retrasado. Van a encontrar que va a haber a la inversa. Lo normal es que la presión en los miembros inferiores sea mayor que en los miembros superiores. Acá usted lo va a encontrar a la inversa. Va a haber hipertensión o un aumento de la presión en los miembros, en este caso, superiores, a diferencia de los inferiores. Y eso debido, pues, que como hay un defecto acá, entonces el flujo, la presión va a ser mayor antes de la estenosis. Por lo tanto, las presiones a este lado, hacia el lado de arriba, va a ser mayor. Por lo tanto, las presiones en miembros superiores va a ser mayor. Y a la vez también el desarrollo de estas áreas va a ser mayor. Van a encontrar una insuficiencia arterial, claudicación y frialdad, sobre todo en los miembros inferiores. Y el soplo que van a encontrar es un soplo mesocistólico en la parte anterior del tórax y va a estar irradiado también hacia la espalda o a nivel intercapular. El tratamiento en estos casos también es quirúrgico. Hay que corregir el defecto. Ahora hablemos de las dos cardiopatías congénitas cianóticas más importantes que hay. Habíamos mencionado que la tetralogía de falop dentro de las cianóticas ya es la más frecuente en toda la edad pediátrica, excepto en la etapa neonatal. Aproximadamente del 6 al 8% de todas las cardiopatías es más frecuente también en el sexo masculino. La historia natural de esta cardiopatía es que el 25% de estos pacientes llegan a morir en el primer año, el 50% a los 4 años y el 70% de estos pacientes con tetralogía de falopsis que no han sido corregidos de manera quirúrgica pues van a morir antes de los 10 años. Puede ir asociada a una delección del cromosoma 22. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el... en cuanto a tetralogía de falop? Hay cuatro... en este caso va a haber cuatro problemas, ¿no? Cuatro componentes. Y el componente que le va a dar el pronóstico, el que nos va a dar la sintomatología del cuadro es esta, es la estenosis de la arteria pulmonar. La estenosis que haya en la pulmonar o a nivel infundibular es lo que va a condicionar la sintomatología del cuadro. A mayor estenosis va a haber mayor sintomatología y la sintomatología que se va a presentar es más precoz. El otro defecto es la comunicación interventricular que es una comunicación bastante amplia. Va a haber un cabalgamiento de la aorta, es decir, que hay un desplazamiento de la aorta hacia la derecha y simula en este caso que hay un cabalgamiento sobre el septum interventricular y va a haber, debido a que el flujo pulmonar está incrementado debido al CIB que va a haber, va a ser que paulatinamente se comience a hipertrofiar el ventrículo derecho. Va a haber una hipertrofiar el ventrículo derecho y esos son los cuatro componentes que van a ver en la tetralogía de Fallot. Ahora, si ustedes se encuentran, aparte de estos cuatro componentes, se encuentran con un CIA asociado a estas cuatro anomalías, entonces a eso se le llama pentalogía de Fallot. A estas cuatro, si ustedes le agregan un CIA, a eso se llama pentalogía de Fallot. Acá, para que ustedes vean el defecto, ya, por ejemplo, llega la sangre, el cuerpo, la sangre que llega del cuerpo, llega la aurícula derecha, ventrículo derecho y acá el problema, hay dos problemas. Uno de ellos que habíamos mencionado, el que nos va a dar la sintomatología, es la estenosis a nivel de las pulmonares y esto va a condicionar que el flujo sanguíneo hacia las arterias pulmonares va a estar disminuido, va a estar pobre debido a esta estrechez y toda esta sangre va a pasar hacia el lado izquierdo debido a que este ventrículo se va a ir hipertrofiando debido al mayor volumen que cada vez es mayor, mayor y eso hace que se hipertrofie el ventrículo derecho. Por lo tanto, las presiones en este lado, que normalmente el ventrículo izquierdo tiene una mayor presión que en el derecho, pues se invierte, acá el ventrículo derecho comienza a invertir su presión y por lo tanto el sang, que debería ser de izquierda a derecha, se hace de derecha a izquierda. Por lo tanto, ustedes van a condicionar que el pasaje de sangre que pasa al área sistémica va a ser una sangre pues totalmente combinada, tanto de una sangre no oxigenada como una sangre que viene de los pulmonares oxigenada. Por lo tanto, si es que la estrechez es mayor, es una estrechez muy severa, por lo tanto el flujo hacia las pulmonares va a ser cada vez menor y por lo tanto la sintomatología va a ser mucho más frecuente. Ahora, felizmente que en la gran mayoría de pacientes que tienen tetralogía de falop, esta estrechez habitualmente es leve. Casi un 80% de los pacientes, 70-80% nacen con una estrechez leve, en una estrechez pulmonar. Por ese motivo es que ellos van a pasar por algunas etapas. Debido a que esta estrechez es leve, entonces los pacientes van a pasar por un falop rosado. ¿Qué significa eso? Significa que debido a que esta estrechez es leve, por lo tanto el flujo que va a ir es un flujo regular. Por lo tanto, en las primeras meses de vida ustedes van a encontrar que ese paciente no hace sintomatologías o quizás nos haga una sintomatología al llanto, debido a que la estrechez no permite o permite que pase flujo sanguíneo y por lo tanto no nos va a dar una sintomatología reciente. Cuando este cuadro comienza a avanzar a través del tiempo, entonces la estrechez va incrementándose debido a la hipertrofia, va a hipertrofiar y por lo tanto ya nos va a dar más o menos a los seis meses un falop clásico. Es decir, que ya el paciente ya tiene un cuadro clínico ya de cianosis, nos va a hacer crisis hipóxica. Ahora, cuando algunos pacientes nacen con una estrechez severa, pues van a manifestarse como un falop, nosotros conocemos como falop extremo. Es decir, que el paciente va a hacer sintomatología a muy temprana edad. Habitualmente esta sintomatología lo va a hacer dentro del primer mes de vida, que no es lo común encontrar un paciente con un falop extremo de inicio. Clínicamente habíamos manifestado que estos pacientes, ¿cómo se van a ver? Ya habíamos manifestado que al inicio va a ser un falop rosado, es decir, que no va a haber sintomatología. Probablemente ustedes puedan encontrar el soplo nada más. Y después, cuando ya pasan más o menos seis meses, el paciente ya va a tener una cianosis, una cianosis central, que se observa mejor en boca y labios. Las escleras van a ser grises, van a ver ustedes hipocratismo digital, aumenta el impulso ventricular derecho con un segundo ruido disminuido único. Soplo sistólico yectivo, que es menor cuanto mayor es la estenosis. Si es mayor la estenosis, disminuye en este caso el soplo. ¿Cuáles son las complicaciones que se van a dar en estos casos? Es la crisis hipóxica, que es una de las complicaciones cuando los pacientes comienzan a presentar algún signo de irritabilidad y comienzan con llanto intenso. Entonces, esto condiciona que haya crisis hipoxia, accesos cerebrales, endocarditis infecciosas, trombosis vasculares. En los pacientes con tetralogía de Falop, habitualmente el tratamiento es quirúrgico. Lo que tenemos que hacer, a veces, cuando son niños pequeños, lo que hacemos es una cirugía paliativa. Usamos la técnica de Blay-Low-Towsing, que significa poder aumentarle o incrementarle el flujo a nivel de las arterias pulmonares. Se le hace un shang para que pueda ingresar a flujo pulmonar hacia las arterias pulmonares. El tratamiento va a depender, normalmente no requieren de restricción hídrica en estos pacientes, como habíamos mencionado, porque tienen flujo pulmonar disminuido, por lo tanto no requieren de restricción hídrica. En estos pacientes, debido a la hipoxia que tienen, habitualmente van a requerir o van a hacer que el hematocrito y la hemoglobina se incrementen, por lo tanto deberíamos de tener por lo menos un hematocrito de 45, menos de este hematocrito, lógicamente hay que transfundirlo a este paciente porque va a tener muchos problemas debido a su problema anatómico que tiene. Hay que darle suplemento de hierro, en algunas ocasiones cuando van a poliglobulia sintomática hay que hacer una sangría, profilaxis dental y hay que también darle una profilaxis para endocarditis infecciosa. Otra de las patologías que también son comunes y que hay que verlas dentro de las cianóticas está la transposición de grandes vasos. Acá el defecto es que las grandes vasos salen de las cavidades donde no deben salir. En este caso, por ejemplo, la arteria pulmonar que normalmente sale el ventrículo derecho, en este caso va a salir del ventrículo izquierdo. Y la aorta que debe salir del ventrículo izquierdo, bueno, no sale de acá y va a salir del ventrículo derecho. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, si viene la sangre del cuerpo, llega a ser la aurícula derecha, va hacia el ventrículo derecho. Y si se va hacia la aorta, o sea, prácticamente no hay comunicación, ya no va a haber comunicación porque prácticamente son dos circuitos opuestos, que no van a tener relación. Habitualmente los pacientes que tienen transposición de grandes vasos van a nacer con un shang. Es decir, que ellos necesariamente nacen con el PCA, porque todos nacemos con PCA y el cierre va a ocurrir a través de las horas, como ya habíamos mencionado en el PCA. Y felizmente que la gran mayoría de estos niños nacen con un CIA. Habitualmente nacen con CIA y ese es el shang que habitualmente les va a dar, en este caso, el que puedan vivir. Porque si es incompatible con la vida, si es que se cierra el PCA, no tiene CIA y no tiene CIB, es incompatible con la vida. El paciente se muere en ese momento. Y estos pacientes habitualmente lo que hay que hacer es diagnosticarlo de manera oportuna. Es por eso que la sintomatología habitualmente se da antes de la primera semana. En primer y segundo día ya se está sintomatológicamente. El paciente ya está cianótico. Ya hay un sopro, el paciente ya les indica que la probabilidad que sea una transposición de grasa en grandes bases es muy alta y que tiene que hacer un ecocardio para poder establecer, en este caso, el diagnóstico. Como habíamos mencionado, debe existir un shang, un CIA, un CIB, un ductus. Cualquiera de ellos tiene que haber para que haya una mezcla, porque si no, pues es incompatible con la vida. Es más frecuente en varones. Es la cardiopatía cianótica más frecuente, habíamos dicho, en la etapa neonatal. Solamente en la etapa neonatal es la más frecuente. La transposición de grandes vasos es pura, es incompatible con la vida. El 60% de estos pacientes llegan a fallecer el primer mes de vida y el 90% de estos pacientes fallecen el primer año. Habitualmente el tratamiento, que es quirúrgico, incluso también es un tratamiento bastante riesgoso. No en todos los centros los hacen y la probabilidad de muerte es bastante alta. Clínicamente, ustedes van a encontrar que va a tener una cianosis bastante precoz. Habitualmente se manifiesta esta dentro de la primera semana, yo diría entre los primer y segundo día de vida se manifiesta esta cianosis. En el 90% llega en la primera semana. Y acá lo que sí va a condicionar es que haya signos de insuficiencia cardíaca porque hay, debido al shank que hay y debido a que todo el flujo del lado derecho va hacia la arteria pulmonar, va a hacer que se incremente el flujo pulmonar. Por lo tanto, la transprocesión de grandes vasos va a condicionar que haya un flujo pulmonar incrementado. Va a haber signos de insuficiencia cardíaca congestiva dentro de la primera semana de vida. ¿Cómo van a escultar ustedes? Habitualmente un usoplo pansistólico a predominio del borde paresternal izquierdo y radiado a nivel del ápex. Radiografía, habíamos indicado que va a haber incremento del flujo pulmonar y la silueta tiene, según lo que manifiesta la literatura, es que puede tener una forma de huevo. Las veces que yo he tenido pacientes, en verdad no le he visto la silueta que menciona, así que no es muy frecuente poder ver esa silueta. El tratamiento, habitualmente el tratamiento en estos casos es la corrección quirúrgica inmediata. Habitualmente es paliativa el tratamiento inicial. Es rarísimo que un paciente vaya a una cirugía de IATEN, que es la cirugía definitiva de recién nacido. Lo que hacemos es, una vez que nace, se detecta, lo que tenemos que hacer es que no se cierre, en este caso, el PCA. Y una forma de evitar el cierre del PCA es lo que vamos a hacer es dar prostaglandinas. Habíamos mencionado que para que haya el cierre del PCA, se inhiben las prostaglandinas y por lo tanto se produce el cierre. Entonces, el tratamiento en estos casos para mantener el PCA abierto es darle prostaglandinas por vía endovenosa. Es una de las formas de evitar el cierre. Y la otra, hasta poder esperar la cirugía, es poder hacerle una atriosectotomía, es decir, una cirugía de RASKIN, que le llaman, que es poder crear un CEIA. Se entra por medio de la arteria femoral, por medio del cateterismo, se llega hasta la aurícula. Y a nivel de la aurícula, lo que se hace es crear con un balón, crear un CEIA, para que pueda ver el SHAN, si es que no tiene un CEIA importante. Eso es lo que se hace paliativamente, hasta que luego el paciente pueda ganar peso y podamos hacerle una corrección definitiva. Tratar la insuficiencia cardíaca o congestiva. Ya hemos mencionado que lo que damos es prostaglandinas para que no se nos cierre este PCA. Complicaciones que podría dar la transposición de grandes vasos, pues, hipertensión pulmonar, accidente cerebrovascular, trastorno de coagulación, trombosis de vasos mesentéricos. Ok, ahora hablemos de preguntas que han venido a través de los exámenes de residentado, ya, de lo que acabamos de hablar. La siguiente, cardiopatía congénita no es cianotizante. ¿Cuál de estas no es cianotizante? Bueno, tetralogía de FALOP, transposición de grandes vasos, comunicación interventricular, atresia pulmonar, todas las anteriores. ¿Cuál no sería cianotizante? Es decir, ¿cuál es cianótica? De las cianóticas sería comunicación interventricular. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Tetralogía de FALOP, transposición de grandes vasos, atresia pulmonar, son cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Cuál es de las siguientes cardiopatías congénitas no presenta cian de izquierda a derecha? Es decir, habíamos mencionado que hay algunas cardiopatías que tienen cian de izquierda a derecha. Habíamos mencionado que era el CIA, CIV, PCA. El canal AB también. Todas ellas van a darle cian de izquierda a derecha. Transposición de grandes arterias, ventana aorto pulmonar, persistencia de conducto arterioso, CIV, CIA. ¿Cuál de ellas no tiene cian de izquierda a derecha? Si hablamos estrictamente, porque ahí solamente nos dice transposición de grandes vasos, habitualmente, como habíamos mencionado, son dos sistemas totalmente separados. Y van a tener solamente el PCA durante las primeras horas de vida. Si este PCA se cierra, por lo tanto no hay cian. La ventana aorto pulmonar, es decir, que haya una ventana entre la aorta y la pulmonar, la aorta va a tener mayor flujo que la pulmonar, por lo tanto va a haber un cian de izquierda a derecha. Pero acá, la que no tiene un flujo, no tiene un cian de izquierda a derecha, es transposición de grandes vasos. Esa sería la respuesta correcta. La pila está como baja. Una de las siguientes afirmaciones referidas a las cardiopatías congénitas es falsa. Indique de cuál se trata. A ver, vayan leyendo. Por favor, está baja tu batería. La cardiopatía congénita cianótica más frecuente, excluyendo el periodo neonatal, es la tetralogía de falop. Sí, habíamos mencionado que de todas las cianóticas, el falop era la más frecuente, exceptuando el periodo neonatal. Eso es verdadero. El síndrome de Dijorge se asocia a tronco arterioso. ¿Se acuerdan? En la tercera lámina creo que les puse la asociación de algunos síndromes. Y dentro del síndrome de Dijorge, el síndrome de Dijorge está asociado a la cardiopatía congénita más frecuente que se va a presentar, es tronco arterioso. Eso es verdadero. Bueno, el síndrome de Dijorge es un síndrome polimorformativo, que dentro de sus componentes es la genencia del timo y de la paratiroides. Esa es su característica. Y aparte tiene otras malformaciones. Por lo tanto, estos pacientes con síndrome de Dijorge van a tener inmunodeficiencias debido a que no hay crecimiento de timo y también va a haber hipocalcemia neonatal. Esa es la característica del síndrome de Dijorge. Y va asociado con una cardiopatía y en este caso la más frecuente es tronco arterioso. ¿La cardiopatía más característica de la rubiola es el canal AB común? No. Habíamos dicho que la cardiopatía congénita más frecuente en la rubiola era CIPCA y estenosis pulmonar. Son las dos cardiopatías, las dos, ambas, son las más frecuentes en la rubiola congénita. ¿La cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el neonato es el TGB? Habíamos dicho que sí. Transposición de grandes vasos es la más frecuente en la etapa neonatal. ¿La cortación de la aorta es la cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Turner? También. Lo habíamos mencionado ya unas tres veces. Entonces ahí la respuesta incorrecta sería la C. ¿Cuál es la cardiopatía característica en los pacientes con síndrome de Down? ¿Cuál es característica? La cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Down es el canal aurículo ventricular. Es la más frecuente. ¿Se lo dan en esas alternativas? No hay. ¿Cuál es la segunda en frecuencia? C y A. Perdón, C y B. C y B, ¿ya? C y B. Entonces ahí, como no les dan canal A, B, entonces la segunda en importancia es C y B. La alternativa a la A. Un niño de seis años asintomático con soplo holosistólico grado 3 sobre 6, debe ser ahí, ahí hay un error, que se esculta mejor en el borde inferior izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este es un paciente de seis años asintomático y solamente le encuentran un soplo holosistólico a nivel del borde external izquierdo inferior. Eso se llama un, por clínica, un C y B. ¿Se acuerdan? Les había mencionado que el soplo habitualmente está en línea para external izquierda, más o menos en el cuarto o quinto espacio intercostal. Y es un soplo holosistólico o pansistólico. Entonces ahí la alternativa correcta sería comunicación interventricular. Ya les había mencionado que acá el soplo es un soplo sistólico y activo. En el conducto arterioso persistente habitualmente es un soplo continuo. En la estenosis aórtica, ustedes habitualmente en las estenosis aórticas van a encontrar un soplo en decreciente, que le llaman. Y en la tetralogía de Fallot ya habíamos mencionado que el soplo en este caso es un soplo mesocistólico. Al tener duda de si un soplo intenso en el segundo espacio intercostal es sistólico o continuo para establecer el diagnóstico de la persistencia del conducto arterioso, ¿de qué elemento o dato se me elegió o usted se ayudaría? ¿Qué me ayuda para poder yo distinguir que sea un PCA? ¿Qué habíamos dicho que tiene el PCA aparte de su soplo continuo? Que tenga un pulso saltón o un pulso célebre. Pulsos periféricos amplios sería la respuesta correcta. Ese es lo característico que ustedes van a encontrar si hablamos de datos semiológicos para poder distinguirlo de las otras cardiopatías. Entonces ahí la respuesta correcta sería pulso periféricos amplios. La presión arterial en el brazo derecho es de 95 sobre 70. Y en la extremidad inferior es de 45 sobre 25. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Coartación de la aorta. Entonces el diagnóstico probable sería coartación de la aorta. Un niño de 8 años acude a consulta por un soplo cardíaco y piel azulada, azul ceniza. Tiene los dedos de pies y manos con acropatías muy marcadas y un hematocrito que es de 70. Tiene un soplo holocistólico de grado 4 sobre 6. Su radiografía torácica revela un flujo de sangre pulmonar disminuido y un arco aórtico derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este es un paciente 8 años. Es un paciente cianótico. Tiene acropaquias marcadas. Tiene un hematocrito incrementado. Tiene flujo pulmonar disminuido. ¿Qué cardiopatía podría ser? Un retorno venoso anómalo pulmonar total. Habitualmente el paciente no llega a esa edad. A los 8 años es bastante difícil que un paciente, si es que no ha tenido una corrección quirúrgica, para que les dé esa sintomatología, ese paciente lo más probable es que ya pueda haber fallecido. Si fuera parcial, les podría dar algo de esta sintomatología. Una transposición de grandes vasos. Habitualmente llega a los 8 años. Habíamos dicho que el 90% de las transposiciones de grandes vasos fallecen al año de vida, si es que no son corregidos. Un ventrículo único. Habitualmente el ventrículo único sí les puede dar sintomatología bastante parecida, pero habíamos dicho que el ventrículo único da flujo pulmonar incrementado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la clasificación? El ventrículo único está dentro de las cardiopatías cianóticas que dan flujo pulmonar incrementado. Y el dato importante que ustedes lo sacan es por el flujo pulmonar, que en este caso está disminuido, por lo tanto esta es una tetralogía de Fallot. Esto es una tetralogía de Fallot. Lactante con cardiopatía congénita. En la teleradiografía de corazón y grandes vasos se evidencia una imagen en forma de bota. ¿Cuál es la cardiopatía porval? Dentro de las cardiopatías hay algunas que señalan la literatura que tienen algunas imágenes características, como por ejemplo en estos casos la tetralogía de Fallot menciona la literatura que tiene una imagen de bota o que le llaman zapato sueco. Y se debe a la hipertrofia del ventrículo derecho. Al hipertrofia del ventrículo derecho lo que hace es levantar la punta y por lo tanto les puede dar una, simular una imagen de bota o de sueco suizo. O sueco, perdón, un zapato sueco. Otra imagen que ustedes pueden ver, características que habíamos mencionado, la transposición de grandes vasos les puede dar una imagen de huevo. Como le digo yo, hasta ahorita que he visto varios pacientes con esa imagen, no he llegado a distinguir una que tenga la característica de ser una imagen de huevo. La que sí he visto y sí lo menciona la literatura es la imagen en muñeco de nieve. Esa imagen característica de un muñeco de nieve ustedes la pueden ver en pacientes con drenaje venoso, andómala pulmonar total. Esos pacientes van a tener una imagen como si fuera un muñeco de nieve. Tiene dos, la cabecita y luego la parte del corazón que es el aumento del flujo pulmonar. Esas son las cardiopatías que tienen imágenes características y que ustedes podrían evidenciarle en una radiografía. Entonces acá lo característico sería tetralogía de zoológica. Ahora hablemos, habíamos mencionado que estas cardiopatías nos van a dar sintomatologías. Dentro de ellas sintomatología de insuficiencia cardíaca congestiva y las otras sintomatologías de crisis hipóxia. Entonces hablemos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué significa? Habitualmente el corazón va a ser incapaz de poder bombear la cantidad de sangre necesaria para el metabolismo de los tejidos y o existe una congestión venosa sistémica o pulmonar. Eso es lo que va a haber en este caso de la insuficiencia cardíaca. Etiologías en la edad pediátrica habitualmente, a diferencia que en el adulto, que la gran mayoría de etiologías se debe a la insuficiencia a problemas isquémicos. Acá el 80-90% de los cuadros que producen insuficiencia cardíaca se deben a cardiopatías congénitas. Otras causas, miocarditis como adenovirus, coxaque, miocardiopatías dilatadas, anemias severas, cuadros sépticos, shock séptico que podrían darnos también un cuadro de insuficiencia cardíaca. Las causas más frecuentes de acuerdo a la edad. Si ustedes ven, de acuerdo, si es que hay defectos estructurales, el primer día ustedes podrían pensar que se puede deber a un ventrículo izquierdo hipoplásico, una atresia valvular, una fístula aortovalvular. En la primera semana de vida ya puede usted manifestar testicia C, en este caso a transposición de grandes vasos, el que pueda el paciente, sobre todo el prematuro, pueda tener un PCA importante, pacientes que tengan un coartación de la aorta, en algunas ocasiones muy, muy severas, podrían darle síntomas de insuficiencia cardíaca. Mayores de un año, ya cuando hay SHAN de izquierda a derecha, es decir, perdón, menores de un año, CIB, CIA, PCA, o sea, todas las cardiopatías asianóticas que dan, acá también está el canal AB, son las que habitualmente van a ocasionar de acuerdo a la presentación en edad. Después existen otras, de acuerdo a la edad, pero las más frecuentes habíamos mencionado que son los defectos estructurales, en 80-90% de todas las causas que nos va a dar insuficiencia cardíaca, son problemas estructurales. En cuanto a la clasificación, habitualmente se clasifica dependiendo de la sintomatología. En la edad pediátrica se clasifica grados funcionales, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y la clase funcional 1, habitualmente es el paciente que está sintomático, clase funcional 2 es aquel paciente que tiene taquimnia, diaforesis a la alimentación, irritabilidad, pero no de retardo al crecimiento. O ese es el tipo A, y el tipo B es cuando el paciente está sintomático y ustedes les van dando tratamiento probablemente con medicamentos que van a disminuir la poscarga o que van a actuar a nivel de la precarga, y en este caso una vez que el paciente está en tratamiento y está sintomático, entonces nosotros podemos indicar que este paciente está en clase funcional 2. Clase funcional 3 es aquel paciente que sí tiene signos de dificultad respiratoria, taquimnia, diaforesis a la alimentación, sobre todo en el lactante, la sudoración y la taquimnia son muy importantes, ya son síntomas que ustedes van a ver si el paciente está lactando y comienza a sudar de forma intensa y hace dificultad respiratoria y es un lactante, tienen que pensar que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, el que tenga irritabilidad y lo característico acá es la pobre ganancia de peso en clase funcional 3. O sea, cuando ya hay afectación del crecimiento y el desarrollo, en este caso, del paciente, podemos nosotros hablar de clase funcional 3. Y clase funcional 4 es aquel paciente que ya está totalmente inestable, es un paciente que está con un politiraje muy marcado, tiene una dificultad respiratoria muy, muy incrementada y por lo tanto este paciente muchas veces va a cuadros severos, por lo tanto el tipo de terapia es diferente a las otras, habitualmente va a ventilación mecánica. Pobre llenado capilar, ¿no? Acá es para que ustedes vean lo que sucede en la insuficiencia cardíaca, va a depender si es que el fallo es derecho o izquierdo. ¿Qué pasa si hay un fallo derecho? Va a darle a ustedes síntomas tanto anterógrados como síntomas retógrados, ¿no? Si es un fallo del ventrículo derecho, anterógradamente lo que va a hacer es que disminuye el flujo a nivel de la pulmonar, ya anterógradamente, y disminuye el llenado del ventrículo derecho, por lo tanto hay un fallo de ventrículo izquierdo en este caso, si es que este fallo derecho se da al último va a conllevar a que hay un fallo de ventrículo derecho. Retrógradamente lo que va a condicionar es una congestión venosa sistémica, es decir, va a ir del lado derecho hacia atrás, entonces ustedes sin el lactante ustedes se van a manifestar como hepatomegalia, el niño mayor va a ver en este caso edemas, asitis, aumento de la presión venosa a nivel yugular, va a haber derrame pleural que no es muy frecuente pero podría haberlo. Ahora, cuando se afecta, hay fallo del ventrículo izquierdo, entonces va a haber tanto efectos retrógrados como anterógras, también igual, y retrógrados, hay congestión pulmonar venosa debido a que como hay fallo en este ventrículo, no está funcionando adecuadamente, por lo tanto toda la sangre comienza a regresarse hacia las pulmonares, por lo tanto el paciente va a ver, va a estar disnia, leteo nasal, retracciones, quejido, dificultad para alimentación, hipersudoración, aumento de las secreciones bronquiales, infecciones pulmonares recurrentes. En un niño mayor a veces se manifiesta con disnia, tos, eso es cuando hay congestión venosa pulmonar. Ahora, este mismo fallo nos puede dar un aumento de la presión capilar pulmonar y va a condicionar que haya compresión bronquiolar extrínseca, por lo tanto nos va a dar un SOP recurrente debido a esta compresión bronquiolar, debido al aumento de la presión a nivel de estos capilares pulmonares. Y los signos de bajo gasto cardíaco que nos van a dar son estos de acá, o sea, una vez que falla, por lo tanto no solamente la sangre se regresa, sino que va a haber un problema que no va a haber un pasaje de sangre adecuado a nivel sistémico, por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco, eso me va a conllevar a que haya una mala perfusión periférica, el flitauro merular va a estar disminuido, por lo tanto el paciente puede estar anúrico o puede estar oligúrico, hay intolerancia al ejercicio, el paciente puede tener síncopas, son las sintomatologías que van a dar cuando hay afectación tanto de fallo cardíaco derecho o izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento? Habitualmente lo que hacemos en estos casos, primero medidas generales, podemos tener paciente en una posición semisentada, 30 grados en reposo, administramos oxígeno, cuando sea necesario, fisioterapia respiratoria, aspiración de secreciones, hay que sedarlo, si es que fuera preciso, pasarlo a ventilador mecánico para disminuir el trabajo respiratorio, nutricionalmente en estos pacientes lo que se hace es restringir el volumen, hay una restricción hídrica, nutricionalmente en estos pacientes lo que se hace es restringir el volumen, hay una restricción hídrica para poder, debido a que tienen un flujo pulmonar incrementado, entonces hay que restringir volumen para poder manejar estos pacientes. Damos más o menos un volumen de 80 a 120 cc por kilo día, dar una dieta fraccionada, mucho más espaciada, perdón, con varias tomas al día, menor volumen, de 10 a 12 tomas, una densidad calórica bien alta, porque estos pacientes tienen un catabolismo bien incrementado, por lo tanto tenemos que dar una densidad calórica de 100. Damos proteínas 8 a 10%, carbohidratos de 30 a 25% y lípidos de 35 a 65%, más o menos la proporción para darle una distribución calórica adecuada a estos pacientes con cardiopatía. Tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que vamos a dar? Hay que mejorar en estos casos todo lo que determina en este caso el gasto cardíaco. Vamos a aumentar la contravertibilidad miocárdica, ¿cómo lo hacemos? Lo habitualmente hacemos con agentes inotrópicos, la digoxina, dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina, son medicamentos que vamos a usar para poder mejorar la contractibilidad cardíaca. Disminuimos la congestión venosa y pulmonar, en este caso vamos a darle medicamentos que van a ayudar a la precarga, diuréticos, que puede ser furosavimides, pirulactona, hidroclorotacida, y también vamos a dar medicamentos que disminuyen la resistencia vascular periférica, es decir que vamos a disminuir la poscarga, y esto lo vamos a dar a través de vasodilatadores, como puede ser hidralacina, nifedipino, y también usamos, cuando ya el paciente ya pasó a la etapa muy severa, pues pasamos a captopril, en alapril, que son inhibidores secas.